de los nombres que se están barajando. Más temprano que tarde será dicho. Yo decía el otro día que se podría haber seleccionado José Bono, quien fuera ministro de defensa en España. Y ahora se acerca otro nombre que entre esos dos se está debatiendo. Se trata de Fauto García. ¿Quién es Fauto García? Un ex policía de la ciudad de Nueva York, de la inteligencia de la policía de Nueva York, de origen dominicano. Fauto García podría ser el nuevo sustituto del asesor de la policía Pepe Vila, junto peleando con José Bono de España también. En esos dos van a ser mencionado ahora. Debemos decir que el presidente ha dicho que el señor Pepe Vila, el español Pepe Vila va a seguir como asesor porque él quiere seguir colaborando. Estuvo a cargo del proceso de la reforma desde enero del dos mil veintidós para que un poco la gente entienda de qué estamos hablando. Y por supuesto ya no seguirá como el comisionado de la reforma policial porque según el presidente su contrato venció. Y por supuesto, según el ministro de la presidencia, eso es parte de toda la transición en esta segunda. Tú sabes cómo dice el evangelio de Lidio Cadet. Se quedó enganchado. Añeñe. Se quiere quedar aquí, claro. O sea, que se paguen esos cuartos y se quedó enganchado. Bueno. Vamos arriba. Ahora, lo que es oficial es que tenemos con nosotros aquí al señor Nelson de Jesús Arroyo, presidente del consejo directivo del Indotel, con quien vamos a conversar. Y hay muchos temas, por supuesto, aunque hay uno caliente caliente, Nelson, con el que nos gustaría al menos a mí comentar. Y tiene que ver con todo este proceso de la modificación, la ley, del DNI, que ha creado todo un revuelo. Y dentro de ese revuelo, bueno, pues hay entidades de intermediación financiera y de telecomunicaciones que han hablado incluso de pedir sus opiniones a los abogados para que les digan si pueden o no entregar información al DNI sin autorización judicial, que es el último elemento que se incorpora a toda esta discusión. Y con esto, date la bienvenida al sol de la tarde. Gracias, Ivo. Un gracias al equipo. De verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, mira, sobre esta ley que yo pienso que ustedes han discutido mucho ya, ha sido un tema debatido y el presidente ha dicho que el gobierno está abierto y eso, aunque alguna gente lo critican, es una buena señal. O sea, de que un gobierno esté dispuesto a discutir con los sectores. Algunos dirán que ¿por qué no se hizo antes? Bueno, lo importante es que antes nadie le puso atención a la ley, porque esa ley hace dos años que estaba en el Congreso Nacional. Incluso fue una ley que fue sancionada y votada prácticamente a unanimidad en la Cámara de Diputados por los diputados de todos los partidos. Hoy aparecen algunos partidos, lógicamente, haciendo crítica, pero parece que no estaban cuidando a sus diputados o no estaban al día con las cosas. Ahora, lo importante es, y le puedo dar garantía de eso, que cualquier cosa que haya que corregir, el presidente de la República ha dado muestra de que es un hombre abierto, que si tiene que rectificar, rectifica. Y eso es lo más importante en un sistema democrático. Luego, todo el mundo podrá decir lo que quiera, tener las argumentaciones que quiera, pero lo importante es que si hubiese que rectificar algo, el gobierno ha dicho que no tiene oposición en eso y que finalmente, como es una ley, si alguien no está acorde con un punto, tiene también la vía del Tribunal Constitucional que el presidente de la República, o la presidencia de la República, lógicamente, va a acoger cualquier dictamen. Pero mientras tanto, ya una reunión de la comisión con la sociedad de diarios dominicanos, y ya se empezó el proceso. ¿Y usted está de acuerdo o en desacuerdo con la redacción que tiene hoy la ley? Bueno, mira, yo no voy a entrar en esos juicios porque es una ley promulgada por el Poder Ejecutivo y yo no voy a entrar en ese tipo de contradicciones. Yo puedo tener cualquier opinión, pero me la recelo. Respecto a lo que usted decía con el presidente y, por supuesto, con esas características que tiene, que así lo ha mostrado, siempre están dispuestos a rectificar. Hoy no pudimos, pero yo digo, no pudimos entonces brincarnos, tener que caminar sobre lo andado, frente a una ley que ya hace dos semanas está haciendo bastante ruido, y no promulgarla como lo hizo, y así nos evitábamos y ese consenso. Que al momento de la promulgación, hay que decir la verdad, no había ningún ruido. El ruido se produce prácticamente a partir de la promulgación. Había quizá pequeño viso de que podría, alguna gente está en desacuerdo, pero te reitero, la ley tuvo dos años en el Congreso. En el Congreso con cualquier ley, Fafa que fue congresista, lo sabe, se hacen vistas públicas, se invitan a las comisiones que vayan, todo el que tiene interés en hacerlo. Wilson, pero las mismas personas con las que se están reuniendo ahora, son las mismas personas que habían hecho críticas a la ley, que es la sociedad dominicana de diario, que son los mismos que están sentados. Yo no sé cuál es el punto hacia donde te dirige como comunicadora. Ahora, yo entiendo que lo más importante que el presidente ha dado apertura, en un régimen democrático, eso es lo que pasa. Y yo te digo a ti, yo estoy de acuerdo que cualquier cosa, o sea, hay que corregirla, se corrija, porque no siempre el presidente de la República será Luis Abinadero. Usted fue legislador, en ese punto entonces sería ir al constitucional y entonces ahí... No, porque si se llega a un acuerdo, eso simplemente hay que, se envía una modificación por el Poder Ejecutivo que tiene prioridad en lo que es la agenda legislativa, y eso sabe inmediatamente. Cuando hay voluntad política, y yo que fui legislador y se lo decía mucho a los congresistas del PLD, que él entonces decía que a la oposición se le escuchaba, se le aplaudía, se le aplastaba, cuando era una mayoría totalmente... Y ahora, ¿qué se hace? Nelson, Nelson. Ahora, bueno... Puede decir que no. No, no, eso lo decía Toy Decán. ¿Va a ver lo que responde? Era Toy Decán que decía eso. Se puede hacer o no hacer, un ejemplo. Ajá. Pero ellos se ufanaban en pleno congreso de eso. Y yo te voy a decir... Se managoreaban. O sea, yo, Nelson Arroyo, de manera personal, entiendo, ya un término personal, que hay que legislar más para el futuro que para el presente. Y no ha pasado con los partidos políticos, que en un momento dado, no nos recordamos que mañana podemos estar en oposición a todos, a uno más que otro, ¿tú entiendes? Y entonces gritamos, después que estamos en oposición, le pasó al PLD un tiempo, ahora le pasa al PLD. Por eso es que debemos ir a hacer una sociedad institucionalizada donde todos entendamos nuestro papel. Y mientras tanto, hasta que seamos lo suficientemente fuertes, es dar garantía tener un presidente que uno sepa que por lo menos con él se puede conversar y se le puede contradecir. Eso para mí es importante. Mira, a pesar de la importancia del tema que usted ha recibido aquí, yo quiero que tú le dé a nuestros oyentes una explicación de cuál es tu función en la administración y en la campaña. ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, mira, gracias. La verdad es que yo no voy a avanzar más en ese tema, porque ya habló el presidente de la república y dijo, estamos dispuestos a conversar después de eso, ¿qué más hay que decir? Y las telefónicas. Conversar. Todo el mundo va a participar y va a dar sus opiniones. Y yo estoy convencido que esa ley va a salir más fuerte, más robusta y al fin y al cabo es una ley importante. Necesaria. Y necesaria para la seguridad nacional y sobre todo en lo que tiene que ver con ataques cibernéticos y todas esas cosas que todos ustedes son cada día testigos de que acá hay miles y miles y miles de intentos de atacar su cuenta bancaria, todo ese tipo de cosas que pasa. Entonces, yo creo que que va a salir al final del camino o algo, cualquier modificación si fuese necesario, no estoy diciendo que va a ser, pero si fuese necesario. Bueno, mire, conectándolo ahí con la pregunta de Fafa, que cuál es su papel en la campaña, cuál es su designación en la campaña, a qué se debió, para que lo conecte con lo de Fafa, a qué se debió, reunión de urgencia del del equipo de de campaña con el presidente Abinadero. El gran Santo Domingo. Había una reunión no de emergencia que estaba programada hace más de una semana con el distrito nacional, porque hay un candidato en el distrito que es un aliado y ciertamente hay que cohesionar la campaña en el distrito, eso no es una duda para nadie, o sea, es un nuevo ingrediente, Guillermo Moreno tiene que conocer la militancia del PRM y viceversa. Ahora, yo te puedo decir, la campaña de Luis Abinadero está en el mejor momento. Hay un reclamo. Yo. Pero cuál es su papel en la campaña? No, oficialmente yo no tengo ningún papel porque todavía el comando de campaña en sentido general no ha sido estructurado. Yo tengo responsabilidad natural que siempre lo he tenido en mi provincia de San Pedro Macorí y tengo esa responsabilidad en mi condición de vicepresidente del partido, pero todavía con excepción del anuncio de Faride y Paliza, no se ha hecho el resto del anuncio del comando de campaña y pienso incluso que posiblemente eso se haga ya después de las elecciones municipales, porque de manera ahora hay muchas campañas en curso. Cada organismo, cada territorio es una campaña, sea en los distritos municipales como en los municipios. Por lo tanto, los alcaldes son los jefes de campaña de su territorio. Entonces, de una manera u otra, lo que hay un grupo de personas que estamos dando asesoría dependiendo de la utilidad que podamos tener en el territorio. Por ejemplo, yo soy de la provincia de San Pedro Macorí, lógicamente es el lugar natural para yo hacerlo. Pero lo que sí yo te digo, que aunque la oposición ahora no es muy dado a creer en números, y yo entiendo a la oposición porque a mí en su momento me tocó ese papel de tener que darle ánimo a la gente y decirle, mire, compañero, no es así, espérense, porque es un papel incómodo. Ahora, yo me siento de manera personal tranquilo de que tenga que ser la oposición la que dé explicación de las encuestas. Yo vi, por ejemplo, un escrito del presidente Fernández, creo que fue el pasado lunes, en el periódico Listín, donde él trataba de desacreditar las encuestas y dar explicaciones de cómo él en el 96 ganó sin ser el favorito. Pero dice que las mentiras son cojas, no andan muy lejos, mire, Leónel Fernández nunca fue favorito para ganar la primera vuelta, pero sí fue favorito para ganar la segunda vuelta. Sí. O sea, todas las encuestas en la primera vuelta daban favorito a Peña Gómez y efectivamente ganó Peña Gómez con el 46.75% de los votos versus el 38 de Leónel Fernández. Ahora, para la segunda vuelta, todas las encuestas dieron favorito para ganar la segunda vuelta después del Frente Patriótico a Leónel Fernández. Bien. En el 2000, todas las encuestas daban favorito a Hipólito Mejía y ganó Hipólito Mejía. En el 2004, todas las encuestas daban favorito a Leónel Fernández y ganó Leónel Fernández. En el 8, las encuestas volvieron a dar favorito a Leónel y ganó Leónel. En el 12, ojo, las encuestas dieron por mucho tiempo favorito a Hipólito Mejía, pero al final se pusieron bastante cerradas y ponía a ganar cualquiera y finalmente ganó por un estrecho más Danilo Medina. Pero en el 16, muy poca gente discutía que ganaba Danilo. Y en el 20, que ganaba Luis. Y en el 24, que va a volver a ganar Luis. O sea, las encuestas tienen una tendencia clara. Ahora mismo, la mayoría de las encuestas están situando a Luis Abinader entre el 55 al 60%. ¿60? Sí, sí. Algunas han llegado a darle 60%. Y la mayoría solo el 55. Y Leónel Fernández, estancado hace mucho tiempo, que no pasa el 30%. Con excepción de una que yo vi a mi amigo Maldonado diciendo... Rubén Maldonado, eso le iba a decir... Rubén Maldonado planteó... Rubén Maldonado, la encuesta Maldonado. Porque yo a veces... Pero no se ría de un colega político, don Nelson. Pero yo soy de lo que creo. Es un tipo de... Y te voy a decir que en política, en política, tú tienes que... Cuando tú estás bajo, tú tienes que dar números que suenen increíbles para que la gente te lo pueda creer. O sea... Si yo fuera oposición, yo dijera, por ejemplo... Mira, Luis Abinader, es verdad que está cerca del 50%, pero no se va en primera vuelta. Eso es algo que alguien te lo podría discutir. Yo estoy seguro que Luis se va claramente en primera vuelta, pero de ahí a decir... Que Leónel Fernández está a un punto de Luis Abinader... Es como ponerse desrelajo frente a la gente. Pero cómo va a ser, por el amor de Dios. Y Rubén Maldonado se va a poner inventar. Pero no, pero dime una encuesta que avale eso. Una sola. Una sola. Porque tú no me puedes hablar de lo que tú crees o lo que tú quieres que sea. O sea, entonces, esa es la situación que está pasando. Pero bueno, ¿cómo están las proyecciones para...? Bueno, tenemos ahí a febrero y a la vuelta de la esquina. Y eso sería... Será importante para lo que... Usted sabe lo que va a pasar en febrero. Que el PR y mis aliados van a ganar sobre el 70% de las alcaldías. Hoy, por ejemplo, de los 32 municipios cabecera, la oposición compite en cinco. Compite. No significa que lo gana. Compite. Por ejemplo, cuando tú escuchas, decía la oposición, que tienen posibilidad de ganar Santiago. Sí, pero Ulises Rodríguez le lleva entre 16 a 20 puntos a Vito Fadul de ventaja. Tienen posibilidad de... ¿Cuánto? Entre 16 a 20 puntos. Pero Abel dijo públicamente que él sabía en cuáles puntos era que le llevaron. Pero Abel Adel dice que él gana. No, no, no. Digo, Abel. Yo digo que Abel dijo que lo único que le lleva puntos es en puntos que ya conocen allí en Santiago. De los puntos que contaba Frank en Almeida, que le puso... Dijo cuánto... No, 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 yo no sé quién. Yo no sé a Almeida. Eso fue una... Una chance. Una declaración desafortunada de Abel Martínez al nivel de un candidato presidencial. O sea, en esas cosas tenemos que cuidarnos. Lo que yo te digo a ti es que en el Distrito Nacional Carolina Mejía está ampliamente sobre Domingo Contreras. Pero las encuestas dicen lo contrario. ¿Cuál encuesta? Todas las que han salido, las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, todo lo contrario. La última que se conoció aquí, 43, 42. ¿De quién? Bueno, las encuestas. ¿Pero qué encuestas? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que se leyó aquí públicamente? Se llama Gallup, Greenberg, ¿cuál de ella? No, porque ni Greenberg, ni Gallup, ni Sigmador, ninguna encuesta de primer nivel ha dado todavía número aquí en la capital. Pues apúntelo hoy. Carolina Mejía está sobre el 60%. O sea, ¿está por encima de Abel Martínez? Oye, Carolina Mejía está... No, hay alcaldes que están por encima del presidente en algunos puntos del país, para que usted lo sepa. Veamos, veamos. Porque hay liderazgos locales. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, en San Pedro Macorís, el alcalde de Guayacanes tiene 68%. Claro, no está por encima del presidente, porque el presidente va a estar bastante alto ahí. Pero, por ejemplo, en Ramón Santana, Santa Valdez tiene 64% y el presidente tiene 66%. En San Pedro, en el municipio de Cabecera, el presidente tiene 60% y el alcalde tiene 63%. ¿Y qué encuesta le da ese número? El Centro Económico del Cibao. ¿Centro Económico del Cibao? ¿Pero es ese funcionario del gobierno? Bueno, pero puede ser. Yo te estoy diciendo a ti, tú puedes creerla o no, pero si hay una encuesta que fue certera en las elecciones municipales pasadas, fue ese número de encuestas. Sí, sí. Lo que pasa es que en el caso de la especie, yo sé que es una buena encuestadora, pero al ser juez y parte, como que no es la mejor referencia. Pero oye una cosa, oye una cosa. El problema es que la oposición no tiene ninguna. O sea, la oposición, ¿tú te recuerdas a José Ramón Peralta cuando aparecía sonriente dando a conocer la encuesta? ¿Cómo está usted ahora? Sí, igualito. Se me está apareciendo. Se me parecen con eso. Entonces, entonces, la oposición no muestra encuesta. Critica las encuestas, pero no muestra encuestas. Y yo sé que ese es el estilo de cuando uno está abajo. Uno nunca saca a reducir encuestas e intenta desacreditarla. Ahora, las elecciones son en febrero, ahora el 18. Y yo te estoy diciendo a ti hoy que el PRM va a ganar el 70% de los ayuntamientos del país. Tomamos, tomamos las tres ciudades más importantes, los municipios más importantes, Santo Domingo Este, que es el más grande, ¿verdad? Está arriba Dio Astacio. Está arriba Dio Astacio. Claro que sí. Dio. Claro que sí. Desde que ganó la primaria. Ah, pues aquí hay un problema. Yo he visto como 10 encuentras dándole ganador a Luis Alberto. Bueno, pues yo... Por lo menos a la pública, en los periódicos. Pero yo vuelvo y le reitero a usted, hermano, mire, estamos a día del 18. Yo te estoy diciendo, usted apúntelo hoy, mire, Santo Domingo Este gana Dio Astacio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que está. Vamos a ver si es verdad que está. Vamos a ver si es verdad que está. El Distrito Nacional gana Carolina Mejía. lo más grande. No, no, espérate, aquí el gran Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste barre Francisco Peña. Ok. Llega Santo Domingo Norte a ver. A ver si es verdad que está. Los Alcarrisos sí, sí, sí. Gana ampliamente, ampliamente, Junior Santos. ¿Y en Santo Domingo Norte? En Santo Domingo Norte es donde está más competida. Ahí sí es verdad. Carlos Guzmán no le gana a nadie. Bueno, porque ese es el tema de la oposición. Ah, no. No, no, aquí le está hablando Graimer Méndez, el comunicador. Oígame. Aquí está Graimer Méndez, el comunicador. Pero está bien, hermano, oígame lo que yo le digo. Santo Domingo Norte, mira. La oposición, no lo estoy diciendo que usted, la oposición donde compite dice que gana. Y eso es natural que lo diga. Ahora, yo le estoy diciendo a usted que Santo Domingo Norte es una sindicatura que está competida con Betty Jerónimo ligeramente arriba. ¿Quién? Betty Jerónimo. Mire, le estamos creyendo ni qué está diciendo, pero acá ahí no. Está difícil ahora mismo. A mí no me gusta como político decir cuáles son las plazas que están débiles. No. Ahora, yo te puedo decir que desde los cinco municipios cabeceras del país hay cinco donde hay una real competencia. Hay uno en el este, hay dos en el sur. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque yo no quiero debilitar a nivel de los compañeros. San Juan y San Cristóbal. Porque yo tengo ese estratégico. Yo por lo que la estás respondiendo. Hay, por ejemplo, hay situaciones como por ejemplo la romana. En la romana la competencia está entre el partido reformista que ha aleado nuestro y el candidato nuestro. En la romana. Hay competencia en alto mayor del rey, te lo puedo decir. Sí, sí, claro. Pero con Amado ligeramente arriba, te lo digo. Y hay competencia en otra. Pero en todo están arriba aunque sea un chinínín. Mira, yo te digo a ti que el candidato que esté en la, tiene la posición, si está ligeramente arriba, usted sabe que tiene problemas. Sea nuestro, sea o no nuestro. O sea, porque generalmente el campeón es favorito hasta que pierde. Usted nunca ha visto, muy pocas veces, si usted le gusta el boxeo, el campeón suele ser el favorito. A menos que haya un campeón veterano que haya sido campeón varias veces, el que tiene la faja podría competir. Como Leonel, por ejemplo. Como Leonel, por ejemplo, pero que no está favorito. Por lo tanto, eso significa que el que está favorito tiene la faja y es favorito porque el que compite con él ha tenido tres veces la faja y no pasa de 30. Aunque usted vino con los guantes puestos del político. No, no, no. Yo no me gustaría dejarlo y lo aguante en el sentido positivo del debate. No me gustaría dejarlo ir aquí con el tema Indotel por un tema de crítica de la sociedad y yo soy un crítico. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo es posible, señor director de Indotel, que a los consumidores nos obliguen a tener una línea telefónica en la casa que no utilizamos cuando lo necesitamos otra data ya y el tema que para mí es una engañifa la calidad de la tanta G que no sirve para nada regularmente la conectividad? Bueno, mira, lo primero que yo debo decir de nosotros somos reguladores de los servicios de telecomunicaciones. A veces la gente se confunde como que somos los que damos el servicio necesariamente. Yo te puedo decir sin ánimo de defender a prestadora porque no es mi papel que el servicio de telecomunicaciones en la República Dominicana no es de los mejores del mundo pero tampoco es de los peores del mundo. Las telecomunicaciones confrontan su problema en todas partes. Por ejemplo, yo estaba en Francia y en París y yo tenía que ir al hotel para hacer una llamada por Wi-Fi. En Estados Unidos, por ejemplo, yo tuve una vez en la red o Texas en la frontera y no había forma de comunicarse. Ahora, a medida que se van sumando más aparatos, más dispositivos, más dispositivos, lógicamente, los servicios pueden en su momento no ser tan efectivos. Por eso el papel del Indotel es poner espectro. Poner espectro. Pero la obligación de la línea telefónica. Al servicio. Mira, ese es un tema que lo hemos estado discutiendo y que debe seguir siendo un tema de discusión porque alegan ellos. O sea, son los... Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, para que tú lo sepas. Y hemos estado trabajando en ese punto que no es de ahora porque los teléfonos... O sea, las llamadas... La voz hace tiempo que ha ido perdiendo espacio, sobre todo en la llamada directa. Yo mismo tengo yo a veces ni me recuerdo la última vez que yo hago una llamada directa. Ya uno hace por WhatsApp porque realmente... Porque ¿sabes por qué también que se hace más por WhatsApp? Es verdad que te garantiza mayor seguridad. Pero hay mismo, hay mismo. Yo no sé por qué he oído. ¿Es verdad eso? No, no. Si tú pregunten una, hay mismo y vos. Si tú pregunten uno y rapidito porque ya no están haciendo más añade que el contrato. Pero lo que yo te digo es que críticas puede haber al Indotel. El Indotel no es perfecto pero yo te puedo asegurar que en estos tres años hemos avanzado en muchos temas que ojalá quizás me invierten un día para que hablemos de los temas que encontramos pendientes y de cómo hemos avanzado. No significa, porque yo jamás diría que ha sido perfecta mi gestión en el Frente de la Industria. No pregunta. El éxito por supuesto en estos tiempos de campaña y con todo el triunfalismo depende mucho también del buen desempeño o no de sus funcionarios. Entonces tendrá que decir cómo se ha avanzado desde el Indotel en breve segundo. Yo te puedo decir nosotros durante mucho tiempo hablamos de la televisión de la gente digital. Este año eso va a ser una realidad en la República Dominicana. Ya hemos repartido alrededor de 150 mil cajitas convertidoras. Seguimos en ese espacio. Hemos ajustado los tiempos para asegurarnos de que cuando entra a la televisión de la gente digital no haya un solo dominicano y dominicana que no vea televisión con la calidad tanto imagen y sonido que asegura la televisión de la gente digital. Nosotros acabamos de tener la licitación para llevar fibra óptica a los 23 municipios del país que no lo tenían y hemos lanzado ahora la licitación para los 58 distritos municipales que no lo tienen. O sea que para este año a mediados del próximo año nosotros estamos convencidos que no habrá un distrito municipal y un municipio del país que no tenga fibra óptica por lo tanto que garantiza mayor calidad. antes de usted irse número uno ¿por qué si las cárceles dominicanas son cueva de estafa y se usan instrumentos digitales ¿por qué no hay un bloqueo de señal y se termina con eso definitivamente Indotel tiene poder sobre eso sobre eso número uno nosotros estamos trabajando ese tema y el presidente está muy preocupado con ese tema lógicamente ha habido siempre situaciones de que la tecnología se ha ido afinando y muchas veces cuando tú bloqueas una cárcel también bloquea el entorno de la cárcel y entonces eso ha sido un tema de discusión tenemos que garantizar la comunicación de los internos y por lo tanto se están ahora mismo en el proceso de instalación de cabinas telefónicas en toda la cárcel del país porque tú no puedes privar de comunicación a los internos si no hay instalados teléfonos que ellos puedan hacer uso del mismo pero vamos avanzamos hacia ese punto y finalmente y con el tema de los whatsapp que hay una llamada que todo el mundo lo usa para llamar ¿por qué aquí públicamente todo el mundo sabe que hay varias personas que se dedican a temas ilegales de pinche de teléfono y esas cosas y que es de conocimiento público porque todo el mundo se hace loco bueno no es una potestad del Indotel eso es potestad dedicado a cualquier otro estamento investigación la gente confunde a veces el papel del Indotel eso hace tiempo que lo hemos oído en todos los tiempos siempre hay comentarios de gente pero hace muchos años y deben ser los organismos de seguridad del estado los que tienen la responsabilidad de investigar eso a mí no me competen si de verdad existe yo no tengo constancia de que así sea Nelson gracias muchísimas gracias ha sido un placer empezábamos a hablar por 20 minutos señores y nos fuimos yo pensé que eran 10 chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!